El precio de un hombre 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 ¡Muy bien, chicos! ¡A trabajar! ¿Parrie? Hola, cariño ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Hola, papá! Hola, hijo ¿Qué haces, levantado? Deberías estar durmiendo Insistió en quedarse hasta que volvieras Hola Hola Eh, papá, hoy ha matado a un oso, ¿sabes? ¿En serio? Y a un león Y a un tigre ¡Guau! Hemos ido al foco Dime, Batch ¿Te gustaría ir a un sitio Donde hubiera leones y osos, de verdad? ¿Cuándo vamos a ir, papá? Uh, en un par de semanas Emprenderemos un largo viaje En avión Tú, mamá y yo Nos vamos a ir a América Así es Y ahora sé bueno y duérmete Te lo contaré todo por la mañana Buenas noches, papá Buenas noches Adiós, mamá Hasta mañana, hijo ¿Así que ya te han dado la vaga? Sí No pareces muy contenta Me sentiré feliz alejándome de este tipo de vida Seis años viviendo en una base militar Empezaba a sentirme un soldado No quieres ir a América, ¿verdad? Connie Sé que ya hemos hablado de esto antes Pero aún no entiendo por qué Se te va a enfriar la sol ¿Por qué, Connie? No quiero ir y eso es todo Pero ya está todo pensado Al va a meterme en su negocio Ah, no creo que Al tenga ningún negocio ¿Qué dices? Su padre le dejó una de las mayores envasadoras de California ¿Y crees que va a asociarse contigo? No te comprendo, Connie Tú estabas aquí conmigo cuando Al se fue ¿No recuerdas lo que dijo? Dijo muchas cosas Siempre ha sido muy... De acuerdo, lo reconozco Es un poco fantasma Pero conmigo siempre ha cumplido ¿Qué tienes contra él? No tiene nada que ver con Al, es solo... ¿Solo qué? Harry, no podríamos esperar Llevamos seis años yendo de un sitio para otro Yo también tengo un hogar Y una madre a la que no veo desde que nos casamos No podríamos pasar unos meses en Inglaterra antes de volver a América ¿Te refieres a Liverpool? Ahí está mi familia, Harry De acuerdo Iremos unos meses a Liverpool Pero, ¿de qué vamos a vivir? El tío George te encontrará algo El tío George, ¿eh? Oye, Harry Yo te quiero mucho No quiero interferir en tus planes, ya lo sabes Pero hazlo por mí Bueno, en ese caso Dejaré por ahora al tío Sam Y trabajaré para el tío George Ah, bueno Gracias Ven aquí Oh, no, Harry, la carne Va, ¿qué más? Qué importa George Mills Compañía de transportes Depósito de Liverpool Diez semanales Comida y alojamiento Trabajando 44 horas Es menos que en el ejército ¡Eh! Atad bien eso ¿Queréis perder la carga? Hay que estar siempre encima Bueno, ¿qué? ¿Lo tomas o lo dejas? No tengo elección, ¿verdad? Muy bien, vamos Para ti, Miller ¿A cuánto está Glasgow? A 200 millas Unas 10 horas, ¿no? Creo que no has leído bien las normas Aquí si no haces 400 millas al día Te quedas fuera Así que sube y deja que el tío Casi te muestre el camino La clochera No hay ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! A usted. Llevamos una buena media, ¿no crees? Desde luego. Nada como un té bien fuerte para calentar los huesos. ¿Quiénes son esos? ¿Esos? No los había visto en mi vida. Parecen tipos duros. Duros como piedras. Bueno, me voy ya. ¿Por qué tanta prisa? Vamos bien de tiempo. Me alcanzarás en unos minutos. Ni siquiera vas a esperar a que termine mi té. Te veré en la carretera. ¡Eh! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? Eres nuevo en esto, ¿verdad? ¡Vamos, esfúmate! ¡Puede! ¡Muy! 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 ¡Santo cielo! ¡¿Estás loco?! ¡¿Qué diablos haces?! Estaban robando mercancías de tu camión. Aún te queda mucho por aprender de este negocio. Pero casi estaba encantado. Hazme un favor, lárgate de aquí. Vamos, 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 ya te lo explicaré. Vamos. De acuerdo. Lo siento. Otra vez será. Glasgow, muelle extra. Muy bien, déjalo ahí. Llegas temprano. No esperábamos esta carga esta mañana. ¿Dónde puedo conseguir algo para Liverpool? Eres nuevo en esto, ¿verdad? Así es. Eso es cosa de un hombre. Joe Wissett. No hay nada que salga de aquí sin que él lo diga. Saliendo a la izquierda, no tiene pérdida. Gracias. Aberdeen, ¿alguien para Aberdeen? Edimburgo, ¿alguien para Edimburgo? Sí, yo. ¿De qué se trata? Hierro. ¿Cuánto? 15 por tonelada. ¿Qué? De acuerdo. Nombre. Gray. Gracias. ¿Sí? Liverpool. ¿Qué tienes? 10 toneladas. ¿Nombre? Miller. Muy bien, esperay. Dandí, una carga de chatarra para Dandí. ¿De dónde lo has sacado? Lo recogí en la carretera. Supuse que se habría perdido. ¿Qué vamos a hacer contigo, eh? Tengo un hijo pequeño que sabría que hacer con él. Toma, para ti. Gracias. Dime, ¿cuánto quieres? ¿Quién va a Cardiff? Nada, no tiene importancia. Gracias. ¿Alguien para Cardiff? Sí, yo. ¿Nombre? Jones. Invernés. ¿Alguien para Invernés? ¿Qué hay que llevar? Fertilizante. Mándalo por correo. Liverpool, ¿alguien para Liverpool? Yo. Madera para Liverpool. ¿Quién lo quiere? Yo mismo. Yo voy a Liverpool. ¿Nombre? Kenny. Eh, un momento. Llevo aquí esperando dos horas. ¿A qué viene esto? Lo siento. Esa carga es suya. Que se la quede. Voy a averiguar qué pasa aquí. Aquí respetamos los turnos, amigo. Aquí se tiene mercancía o no se tiene. Si no la tenéis, no hay negocio. La teníamos, señor Issy, pero hubo un contratiempo. Ese es tu problema. ¿Y tú qué quieres? Verá, estaba esperando ahí. Muy bien, quítate de ahí. ¿Quieres? Vamos, vamos. Joe. ¿Qué? ¿Has firmado tú este contrato? Es mi firma. No. Oiga, le importaría... Es que hombre quiere verte, Joe. ¿Qué es lo que quieres? Tengo un camión y quiero una carga. Ahí detrás, a la derecha. Ya lo he intentado, pero su hombre no quiere hacer negocios conmigo. Bueno. Puede que no le guste tu cara. Ahora vete. Tengo mucho trabajo. Ya le has oído. Solo quiero una carga. Vamos, espúmate. Suéltame. Lleváoslo. Vamos, a la calle. Largaos de aquí. Lo único que me molesta de este negocio son los camioneros. Recuerda que tú también has conducido camiones. Pero las cosas eran diferentes entonces. No había sindicato. Era un mundo muy duro. No había reglas. Salvo esta. Y tú sigues jugando con la misma regla, ¿verdad? Ese hermano tuyo está empezando a cancharle. Es un chico listo, Joe. Sí. Quizás sea el contable más listo que haya pasado por la cárcel. Todos cometemos errores. Yo cometí un error cuando le contraté. No estarás pensando en despedirle, ¿verdad? Vienes o no, estoy muy cansada y quiero ir a casa. Oye, ¿por qué no vas ahí enfrente y te tomas un café? Tardo cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Te han hecho daño? ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Mira, te échame una mano, ¿o qué? Sí, claro. Llevémosle dentro. ¿Qué ha pasado, papá? Te daré un poco de brandy. Dame el brandy. Vamos. No debiste hablar así. Tú te lo buscaste. Solo quería trabajo. Buscabas trabajo y te dieron una paliza, ¿eh? Toma. Gracias. ¡Eh, eh! Eso no es cerveza. ¿Qué? ¿Te encuentras ya mejor? Sí. ¡Ay, sobrevivirá! Gracias. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás loco? Llevo conduciendo todo el día. Tendrás un suplemento si lo haces. ¿Hacer qué? Hay 500 cajas de whisky en ese canal. Qué curioso, lleva whisky a Escocia. Creí que casi hacía la ruta a Glasgow esta semana. Será muy fácil. Supongo que me vendrían bien esos dos días. No, bien suplemento. Eso me vendría mejorado. Lo harás. De acuerdo. ¡Eh! ¡Eh! Nos vamos a perder el comiendo. ¡Eh, Lee! Diga. ¿Sí? Sí, aquí es. Vamos a perdernos lo más importante. ¿Quién? No me partiré el cuello por ver un combate. Espera un momento. Joe, es para ti. Di que no estoy aquí. Es un tipo llamado Cassie. Dice que es importante. ¿Sí? ¡Al habla! Sí. ¿Quién lo va a llevar? ¿Qué lo sientes? ¿Qué pasa? Lo tenía todo listo y viene un idiota hasta viernes. ¿Qué? ¿Nos vamos o nos quedamos? Coyote, ¿quieres? Ed, soy Joe. Cambio de planes. Sí, sí, lo sé. Escúchame. El camión acaba de salir. Encuéntralo. Y en cuanto se pare, llámame. No, iré personalmente. Hola, señorice. ¿Qué tal, señorice? Hola, señorice. Sí. Hola, señorice. Dicen que eres un tipo honrado. Ah, sí. Es un placer conocer a alguien así. ¿Cuál es tu precio? Oye, vas a una buena carga. Podríamos hacer un trato. Mira. Supongamos que te das un paseo. ¿Vas a lavarte la cara o álvarle? Un café. Café. Diez cigarrillos. Te dije que esperaras en el coche. Me estoy empezando a cansar de tanto esperarte yo. Tengo hambre y quiero ir a comer a algún sitio. Si quieres comer algo, come algo. ¿En esta pocilja? Escucha, tú trabajabas en una pocilja cuando te recogí, nena. Y si sigues molestándome, te mandaré otra vez por los cerdos. Voy a llevarme el coche yo. ¿Quieres volver andando a la ciudad? Yo no haría eso. ¡Eh, chicos! Este debe ser el único bar de carretera con función incluida. ¡Ah, Dios mío, Dios mío! Oye, ya tengo bastantes problemas Por favor, déjame que vaya contigo No puedo hacer eso Tengo que alejarme de aquí, por favor Está bien Toma Toma ¿Dónde estamos? ¿Tienes hambre? Toma ¿Estás enamorada de él? De yo Nadie ama yo, salvo él mismo Como llorabas pensé que... Mi padre solía emborracharse y darme palidas Y le odiaba Un día vino la policía y se lo llevó Y lloré Es curioso Cuando no se tiene mucho, duele perderlo Estoy preocupada por Frank Es mi hermano ¿Sabes? Joe lo aguanta solo por mí No podría encontrar trabajo en otro sitio ¿Estás casado, verdad? ¿Se nota? Nunca me equivoco Los hombres casados son más... Chantiles Eso en francés significa... ¿Aburridos? ¿Sabes otra cosa que me gusta de ti? No has intentado propasarte conmigo Generalmente cuando un hombre lleva a una chica a cenar Cree que la chica es el postre Bien Nos vamos De acuerdo Harry Gracias ¿Por qué? Por ser gentil Gracias Parece cansado ¿Ha conducido mucho? Toda la noche Tenemos habitaciones ¿No quieren descansar? ¿Usted y su mujer? ¿No quieren descansar? 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 Será mejor que te lo abraches, coger a ese río ¿Qué pasa? Café, por favor Enseguida ¿Cómo se llama esto? El Arcene Con la policía, por favor Hola, me llamo Miller Estoy en el Café, el Arcene, el A-59 Acaban de robarme el camión Harry, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Era tu camión? ¿Te lo han robado? Una gran actuación En cuanto veas a ese novio tuyo, dile que la próxima vez le romperé un brazo No te equivocas, Harry Escúchame, por favor, no he tenido nada que ver con esto ¡Harry! 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 Lo que no entiendo, Harry, es por qué Si andabas corto de dinero ¿Crees que estoy metido en esto? ¿Y por qué te paraste? Porque estaba cansado ¿Y la chica, también estaba cansada? Amigo, has caído en el truco más viejo de la carretera Sí, sí, sí Esta vez sí que la has hecho buena Los del seguro no querrán ni verte después de esto Y no creo que a Connie le guste mucho tampoco ¿Quién es Harry? ¿Alguna chica que recogiste en la carretera? No quiero hablar de ello Pues yo sí quiero hablar de ello Yo no ¿Por qué no lo pensaste antes? Ahora no tienes trabajo ¿Qué vamos a hacer? Te diré lo que vamos a hacer Mañana iré a la compañía de vapores Compraré tres billetes para América Y escribiré a Al para decirle que vamos para allá Yo no voy, Harry ¿Qué quieres que haga, Connie? ¿Quedarme aquí humillado y sin trabajo Cuando me espera un buen empleo en los Estados Unidos? No quiero ir De acuerdo Mete tú a América Pero te irás sin mí Ya vale, nena Cálmate Estoy contigo, Cielo Ya pensaremos en algo Joe ¿Qué? No la encontramos, señor Isi Volvimos al café, pero se había ido ¿A dónde? ¿Se fue con ese camionero? ¿Se fue con él o no? No lo sé, señor Isi Un camionero ¡Un camionero! Maldita señor Espera, Frank Sí, Joe Quiero que encuentres a tu hermana y la traigas aquí ¿Cómo? Encadenada Da igual Quiero que me la traigas Ponme un té, Joe Enseguida ¡Ay, qué frío hace! ¡Qué frío! Hace tanto frío que se me congelan hasta las ideas Dime, ¿cómo te ha ido? No muy bien, por lo que veo Eso está mal Muy mal No hay nada más humillante para un hombre que andar buscando trabajo Oye, quería hablar contigo de un asunto ¿Quieres un trago? Tengo un trabajito a la vista Necesito a alguien que sepa conducir bien Alguien de confianza como tú, por ejemplo ¿Qué dices? Habría doscientas libras para ti Parece algo, William No es nada ilegal Irregular, tal vez Hasta la vista, casi ¿Qué te pasa? ¿Es que tu familia ya no comió? No te preocupes por mi familia Encontraré algo No podrás Estás en la lista, Harry Y si estás en la lista, estás muerto Lo siento, amigo No hay nada No hay nada Yo estoy en la lista Bueno? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada inh, eh No hay nada Pégalo al otro camión. ¡Vamos! Un poco más. Vale, ahí está bien. Hola, Harry. Hola, Cassie. Es un camión de Joey, sí. No me digas. Tan mal está que tiene que robarse a sí mismo. ¡Venga, Tom! ¡Trae eso! ¡Voy! ¿No te queda gasolina? Nada como un buen fuego en una noche fría. Muy bien, Cassie. ¡Vamos! Hasta pronto, amigo. Acércalo al borde. Sí. Bien, ya vale. Listo, Cassie. Venga. ¡Adelante, suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lajemos unos de aquí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! No lo comprendo. Conozco esa carretera a la perfección. No es peligrosa, a menos que tuviera un fallo en los frenos. No hemos visto huellas de frenada. Pero, miraremos más de cerca por la mañana. Sí. Bien. Bueno. Confiamos en que nos ayude en la investigación, señor Isi. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Y tú, ¿qué quieres? ¿Qué es eso? ¿Tú qué crees? Está quemado. Igual que Cassie. Y ahora, mi dinero. Una pena lo de Cassie. Morir así. Esto no va a salir bien, Joe. La policía y la compañía de seguro sospechan. ¡Desaparece de mi vista! Supongo que te hará mucha falta el dinero. Te está saliendo muy cara. Se compra demasiados vestidos. Va a muchos clubes. ¿Eh? Esa chica no está hecha para ti. ¿De qué me hablas? Te estoy hablando, Belín. No te hagas el tonto. ¿O qué viene eso, Isi? ¿Te has vuelto loco? No sé nada, Belín. Creí que... Pues te has equivocado. Eh, Harry. Belín quiere verte. Está en Liverpool. Trabaja en un club llamado El Congo. Pero no le digas que te lo he dicho. Eh, Frank. Ven aquí. Ven aquí. No. Ven aquí. Bien. Estás muy bien. Larga. Muy bien. Venga, ven a bailar. No me apetece bailar ahora. ¿Qué te pasa? Para eso estás aquí, para eso te pagan, ¿no? La señorita va a bailar conmigo. Te bebo una disculpa. No me debes nada. Creí que tú... ¿Pretende decirme que sobreaseguré un vehículo, lo incendié y maté al conductor? ¿Es eso lo que insinúa? Yo no lo diría exactamente con esas palabras, señor Isi. ¿Cómo lo diría entonces? Señor Isi, solo puedo decirle que la compañía de seguros no ve muy claro este accidente y me han pedido que investigue el asunto y presente un informe. Será mejor que se vaya de aquí a hacer su informe. Muy bien. El cargamento de pieles acaba de llegar. Bien. ¿Ponemos un par de hombres para vigilarlo? Sí, bien. Buenos días. La próxima vez que venga, avísame. Mi abogado estará aquí. Creo que eso sería aconsejable, señor Isi. Tenemos a la policía y a la aseguradora mirándonos con lupa. Y esto ha llegado hoy. ¿Qué es? Se trata de un requerimiento. Petróleos Nacionales nos reclama 8.000 libras. ¡Ey, con cuidado! Esas pieles son muy caras. No son plátanos. ¿Qué vamos a hacer yo? ¿Por qué dices vamos? Tú solo trabajas aquí. Escúchame. Soy el contable de esta empresa. Podría ir a la cárcel como tú. Ya estuve allí. No me gustó. Señor. Ponme con la compañía de vapores de Liverpool. ¿Sabes cuál es tu problema? Te has equivocado de negocio. Con tus agallas deberías estar vendiendo ropa interior o algo así. Hola, ¿está Macauton? Sí, esperaré. Sí, Joe. Sam, ese americano, ¿cómo se llama? Miller, ¿dónde puedo encontrarle? No tengo su dirección, Joe. Solo sé que vive en Liverpool. No importa, lo encontraré. Es que no tienes nada que hacer. Mac, Joe y sí. Bien. Voy a ir a Liverpool esta tarde. Quiero hablar contigo. Es importante. Yo abro igual o tu apuesta y... Subo dos más. Sí, dos más. Yo voy. Te estaba buscando, Miller. Ya me has encontrado. ¿Qué quieres? Subo dos más. Hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Las leo. Yo creo que sí. Yo también. ¿Qué dices? Yo no voy. ¿Y bien? Quiero hacerte una propuesta. ¿De qué se trata? Vaya. Se ya no. No. Acabas de decirle no a un montón de dinero No te saldrás con la tuya Esas pieles acabarán contigo No podrás venderlas En este país quizá no Pero ofrecen buenos precios en América Un amigo mío Tiene un carguero que va de Liverpool a Boston Tienes sitio si quieres irte con ellos No te aconsejaría que te quedaras aquí si aceptaras el negocio Bueno Espero que cambie esta idea ¡Pren Но mirá! ¡Pren ¡Pren! ¡Vamos! ¡Sube! Frank me ha dicho que Joe te anda buscando. Lo sé. Ha estado aquí. No pensarás trabajar para él, ¿verdad? Frank dice que la policía... Harry, ¿qué te pasa? Nada. Dijiste que me llamarías anoche. Tenía cosas que hacer. Ya nos veremos. ¿Pero cuándo? Escucha, nena, yo... ¿Qué tal esta tarde? Podríamos vernos en el parque, por ejemplo. Por favor, Harry. De acuerdo. A los cuatro. No hagas tanto ruido. Tengo un fallo en el motor. Llévalo al taller y llévate al perro también. Ve a jugar al pasillo. Vamos. Voy a comprar cigarrillos. ¿Por qué no te llevas al niño? No ha salido en todo el día. Está lloviendo. Bueno, le pondré su abrigo, entonces. Vamos, hijo. Te vas de paseo. Ya estoy, papá. Vamos, Bart. Harry. Ten cuidado. Tomas. Tomas, mam, mam... La nocheera. Tomas, mam. Tomas, mam. ¿Por qué no vas a los corrupios, eh? De acuerdo Eres Batch, ¿verdad? Sí ¿Cómo lo sabes? Eso es un perro Yo tengo uno ¿En serio? ¿Quieres quedarte con él? Sí, gracias Para ti Gracias Muy bien, Harry Dímelo Se acabó, ¿verdad? ¿Por qué? Todo iba tan bien entre nosotros No he querido atosigarte Yo solo quería compartir un trozo de tu vida ¿Es eso pedir demasiado? Lo he intentado Pero no funciona No saldría bien Pero sigues enamorado de mí Responde No lo sé Solo sé que tengo una esposa y un hijo que me necesitan Yo también, Harry No como ellos No como ellos Harry, no puedes hacerme esto Me has ilusionado Para luego dejarme Harry ¿Me estás escuchando? No puedes hacerme esto ¿Te has hecho daño? ¿Eh? Menudo golpe Te pondrás bien Volvamos a casa Se ha hecho algo Está bien Adiós 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 Lin, yo Lo siento ¿Cómo estás? No he llorado ¿A qué no, papá? No, hijo No has llorado Ven Bien Ahora ve a cambiarte ¿Te encuentras bien? ¿Sigues mareado? Venga La policía es tu voz ¿Qué querían? Querían hablar contigo Algo referente a un accidente de camión ¿Qué te pasa, Harry? Llevas varios días así Apenas hablas conmigo Nunca estás aquí No me dices ni a dónde has ido ¿No iban a venir a arreglar esto? Ya no vives aquí, Harry Solo te hospedas Mamá Mira lo que tengo Muy bonito ¿De dónde lo has sacado? Me lo ha dado a una mujer ¿Una mujer? ¿Qué mujer? Una mujer en el parque Estaba llorando ¿Por qué lloraba, papá? Vete a la cama, Batch Pero... A la cama Vamos, hijo Toma Subiré a verte luego Vale Buenas noches Buenas noches Adiós, papá Adiós ¿Tienes que llevarte al niño Cuando vas a ver a tus amiguitas? ¿Cuál es esta vez? ¿Otra que has recogido? No me digas que es la misma ¡Qué romántico! ¿La quieres? Oye, Connie Eso se acabó La he dejado ¿Ah, sí? ¿Y a qué viene tanto sacrificio? ¿Por qué tanta nobleza? No quiero destruir nuestro matrimonio Pues no veo que desees lo contrario Tú tampoco me has ayudado Me hiciste algo que nadie antes me había hecho Te interpusiste en mi camino Sabías que no quería venir aquí Y en el momento en que te di ¿Qué pasó? Que todo fue mal ¡Todo! De acuerdo Si eso es lo que piensas No te fastidiaré más Vete a América si quieres Y llévatela contigo Pienso quedarme aquí Tú no tienes familia aquí ¿Olvidas que tenemos un hijo? Sobreviviremos sin ti No permitiré que eso ocurra Necesita un hogar Y es tan hijo mío Como tuyo ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir con eso? Connie, contesta ¿Qué has querido decir? Te he hecho una pregunta, Connie Contesta Es nuestro, ¿verdad, Connie? Es tuyo y mío, ¿verdad, Connie? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¿Quién fue? ¡Harry! ¡Yo te quiero! ¿Quién fue Connie? Pasó Pasó Antes de que nos casáramos ¡Harry! ¡Yo no! ¿Quién fue? ¡Al! ¡Esteral! ¡No! ¡Corri! 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 ¡Eh, Charlie! ¿Qué? Que carguen esas pieles No salen hasta mañana Te he dicho que las carguen Tú mandas Ted, deja eso Trae para acá el número 6 Pero antes hay que meter esto Olvídate de eso Ponte con el número 6 Hay un pequeño puerto aquí abajo Al sur de Ovan Llamado Penrose He estudiado los mapas Y creo que podría llegar hasta allí Entre las 6 y las 7 de la mañana Ya Así que si llego antes del amanecer Podremos zarpar Antes de que baje la marea Después debo ir hasta Liverpool Para recoger una carga Vaya Mira quién está aquí Adelante Llevo gasolina Bastante para llegar a Londres Bien, suficiente Gracias Gracias Me voy contigo, Joe No irás a dejarme aquí Joe, no puedes hacerme esto ¿Número por favor? Con la policía Un momento ¿Qué vas a hacer? ¿Decirles que vengan por ti? No Voy a denunciar un robo El de un camión lleno de pieles Cuélga el teléfono, Frank Cuélgalo Antes dime que iré contigo Comisaría central de palacio No tengo otra elección Vela ¿Voja? 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 Todo listo ¿Todo listo? Sí Esta es tu ruta Bien Te estaré esperando Sabelín Que él viene No No lo entiendo No Tengo la matrícula. Llama a la policía. Sí. Venga, vamos. ¿Dónde está Frank? Está llevando el camión. Venga, vamos. ¿Para qué vienes? Venga, vamos. 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 Oye, yo... Me he dicho que salgas. Oye un control en la carretera. Dijiste que Frank llevaba el camión. Olvídate de Frank, sube, sube. Hay un desvío a la izquierda. Escúchame bien, Joe. Si le ha pasado algo a Frank, te juro que... Frank, Frank, estoy hasta las narices de Frank. ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Por qué has parado? Se acabó la carretera. Tienes que haberte equivocado. ¿Tú me guiaste? Bien, dámate atrás. Estás de broma. ¿Por este camino? Mira, hemos llegado hasta aquí. Quedan 24 kilómetros. ¿Quieres rendirte ahora? Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Acampamos? Sería lo mejor. De noche no podemos avanzar. ¡Pero estás loco! Ese barco no va a esperarnos. Si no, llegamos antes de las 7 de la mañana. Dentro de dos horas será de día. No me importa lo que hagas. Yo voy a dormir. Carly. Este es un viaje sin retorno, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con tu mujer? La dejé. ¿Y tú qué...? ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Busco una salida. ¿Sabes ya dónde estamos? Sí. En ninguna parte. ¿Ves esos montes de ahí? Sí. Nuestro destino está a 15 millas al otro lado. Dos montes de... ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, tiene mucha plata. Te ha, como mire. Pero voy a dormir. Ámbenta. Pero... No, no... ¡Gracias! 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 Ven por aquí, vamos a empujar. De acuerdo. Haz fuerza con el hombro. ¡Venga, vamos! ¡Gracias! Quédate aquí, guía. ¡Gracias! 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 Si llegamos, no va a dejar de subir al barco. Sí, lo sé. ¿Qué vas a hacer? Ya pensaré en algo, guantias. ¡Gracias! 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 Tiene unas tablas atrás. ¿Tablas... para qué? ¡No tenemos tiempo para...! ¿Quieres salir de aquí o no? ¡Granita! ¡No, no, 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 no! ¿Estás bien? Venga, manos a la obra. Hay que poner en la tabla. ¿Cómo puedo hacerlo? ¡Vamos! Ponlo en marcha. Mete la tabla. Apalanca con ella. ¡Adelante! ¿No te pones? ¡Gracias! ¡Gracias! Eso no servirá de nada. ¿Y qué me sugiere? Solo podemos hacer una cosa. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Y has vuelto loco! Eso que tienes ahí vale 500 libras. Es mejor que quedarse sin 500.000 libras, ¿no crees? ¡Vamos! ¡Venga, arranca! ¡Deprisa! ¡Está bien! ¡Dale ya! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Que no se te vaya! ¡Vamos! ¡No se te vaya! ¡Vamos! 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 Ya íbamos a azarpar. ¿Qué ha pasado? ¡Ayúdele a bajar! ¿Quieres? ¿Qué pasa con yo? No va a venir. Muy bien. Vamos. ¿Subir eso a bordo? Sí, señor Vamos Estoy bien Deje que le ayude, señor Gracias Baja un poco ¡Alto ahí! Atracaremos el Liverpool en cuanto anochezca Será mejor que nadie les vea ¿Cómo está? Se pondrá bien Se pondrá bien ¿Qué te pasa, Harry? Nada Con Más bien el chico No está bien Los he dejado Sin dinero Sin nada Espera un momento No estarás pensando en volver, ¿verdad? Podríamos mandarles dinero ¿Estás loco? La policía te detendría en cuanto te viera llegar Por favor, escúchame Podríamos hacer que alguien les llevara el dinero Por favor Apórtate de la puerta Harry Harry No seas tonto Nunca lo conseguirás Yo lo haré Han perdido la razón Bajen al camarote Volveremos Zarpamos dentro de media hora Vense prisa Harry, deja que yo lo lleve Nolly Es responsabilidad mía, no tuya Pero, Harry, la policía te está buscando Estarán vigilando la casa Por favor, Harry De acuerdo No, no, no La señora Miller ¿Sí? Podría pasar un momento ¿Qué quiere? Harry Me pidió que le diera esto Tú eres la Sí Señora Miller Sí, doctor Llame a una ambulancia ¿Una ambulancia? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi hijo? Tiene un derrame cerebral Señora Miller Debe haberse golpeado la cabeza Tiene una buena herida ¿Qué le pasó? Él El otro día se cayó Tenemos que llevarle al hospital de inmediato Perdón Y Pregúntale ¿Qué le pasa a mi hijo? Y El otro día ¿Qué le pasa a mi hijo? Al muelle ¿Qué ha pasado? ¿Ha ido todo bien? ¿Qué te dijo? No dijo nada ¿Y el niño? ¿Lo has visto? ¿Lo viste? Vaya más rápido, tenemos prisa ¿Qué ocurre? ¿Le ha pasado algo? ¿Le intime? ¿Qué ocurre? Harry Le van a llevar al hospital ¿Al hospital? ¿Por qué? No lo sé, el médico dijo algo de un golpe en la cabeza Para el coche y de la vuelta ¡Harry, estás loco! La policía está vigilando la casa, por favor, escúchame ¡De la vuelta ahora mismo! Harry, no comprendes que en un par de días estaremos a cientos de millas de aquí ¡Te quiero! ¡Te quiero como nunca antes había querido en toda mi vida! No soportaría que volvieras a alejarte de mí Por favor, Harry Por favor ¿Qué quieren que haga? ¡Te doy la vuelta! ¡Te doy la vuelta! ¡Te doy la vuelta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Es el padre? Sí. Soy su padre. Se pondrá bien. No se preocupe. Vamos. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¿Va a venir en la ambulancia, señora? Sí, voy. No se preocupe. ¿Conoce el club, Congo? Sí, señora. Llévenme ahí. No se preocupe.